muy buenas bienvenidos a una receta más de este canal esta es una receta bien fácil bien sencilla y que además se hace de una manera muy rápida aún así empezamos ya poniendo un huevo en un bol amplio le vamos a añadir 30 gramos de azúcar vamos a añadir también el contenido de un yogur natural sin azúcar removemos integramos y voy a pelar una manzana con esto nos servirá para hacer la base de nuestro gran postre y lo vamos a rallar encima directamente de nuestra masa así después de rallar la manzana vamos a rallar un poquito de limón solamente la parte amarilla vamos girando para no tocar la parte blanca del limón que es la que amarga me imagino que ya lo sabéis así que un poquito de ralladura le vamos a añadir esa parte que se queda en la parte interior y así aprovechamos esta parte lo mezclamos todo bien y esta mezcla de la manzana con el limón tiene ya una fragancia un aroma agudoso tengo aquí harina 140 gramos de harina si no me equivoco con un poquito de polvos de harina vamos a mezclamos vamos a mezclar todos los ingredientes ya tenemos la base de nuestro postre y fijaros en qué poquito tiempo lo hemos hecho tenemos ya una preparación lista para freír necesitamos que quede todo bien integrado que no tengamos ningún rastro por ahí de harina y ya está ponemos una sartén amplia una gotita de aceite vamos a trabajar todo el tiempo fuego medio medio bajo he puesto ya tres cucharadas de masa en la sartén a fuego bajito lo vamos a hacer muy lentamente podemos tapar nuestro recipiente si queremos no hay que tomar la masa porque en el momento que aparezcan las burbujas como veis ahí y aquí significa que ya tenemos bastante hecha la capa que está en contacto con la sartén le damos entonces la vuelta esto es muy suave y muy mullido y huele fantásticamente lo vamos a dejar aquí unos 3-5 minutos así después de unos minutos ya están hechos por debajo fijaros ya los tenemos lo retiramos tienen este grosor quedan muy bien vamos a hacer otro cogemos con una cuchara un dispensador de helados lo dejamos caer sobre la sartén con un poquito un pelín de aceite ponemos tres o ponéis en función del recipiente que tengáis aplastamos ligeramente y terminamos de redondear dar forma y lo dejamos cocinar tenemos casi terminados estos tres fijaros que gorditos son lo vamos a dejar un minuto nuestro postre tiene este aspecto tan maravilloso pero aún así le vamos a añadir un poquito de azúcar glass mezclado con canela porque va a realzar aún más el sabor de la manzana con esta vista este maravilloso postre hecho con solamente una manzana os dejo por mi parte nada más gracias gracias